Bienvenidos a Guadalajara y su gente, un recorrido semanal por la ciudad más bella de México Conozca su historia, cultura, folclor, fiestas, monumentos y lo más importante, su gente Con su anfitrión, Nadine Alimodad, bienvenidos Amigos de Guadalajara y su gente, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos una vez más Creo que hoy tenemos un interesante concepto que manifestar a ustedes Porque aquí en Guadalajara se va a desarrollar próximamente, ya en estos días, el 16, 17 y 18 de octubre El 19º Congreso Interamericano de Medicina General y Familiar Y para eso nos hacen el favor de acompañarnos el doctor Gabriel Evo Jorquez Gámez Quien es el presidente actualmente del Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar Y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de charlar con el doctor Efraín Arriero Herrera Quien a su vez es el delegado estatal de este organismo Y ellos vienen a invitarlos a todos ustedes y a comunicarles pues este evento que van a tener Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en Guadalajara y su gente ¿Qué quiere decirle a nuestros amigos de la televisión? Muchas gracias por esta oportunidad En realidad quisiera hacer una invitación general a todos los médicos de la localidad A que acudan a este Congreso Interamericano El cual es muy relevante en el sentido de las presentaciones que se van a dar por excelentes ponentes Tanto nacionales como centroamericanos en el sentido de actualidad en diferentes temas de medicina Que van desde problemas de hipertensión, diabetes, trastornos metabólicos, tabaquismo Y enfermedades asociadas a otros padecimientos que usualmente conllevan a problemas de salud muy importantes Doctor, yo me remonto un poquito Esto es, bueno, desde luego que todo va avanzando y todo va evolucionando Pero yo recuerdo que antes había el médico familiar Que atendía a toda la familia y todos los casos que tenían Y todo tipo de enfermedades Y ahora entramos desde hace pues ya muchos años a la época de las especializaciones ¿Son sobre especializaciones lo que van a tratar en las conferencias que dicten ahí para los médicos familiares? En realidad, pues en el sentido de ese del médico de cabecera que existía antes Ha desaparecido actualmente Pero es muy importante tener un médico de confianza como primer contacto para diferentes patologías Los temas son relacionados a especialidades o temas específicos Dados por especialistas con la finalidad de actualizar al asistente Tanto en los conocimientos diagnósticos como los tratamientos actuales Otro detalle En grandes ciudades como Guadalajara donde existen sin número de especialistas Pues es una costumbre de ir directamente con el especialista Pero en ocasiones puede ser un error Aunque no sepa uno que Que es el tema, que el problema trae La realidad si no tiene uno conocimiento Muchas veces va uno de especialistas referido por una amistad, un amigo O los famosos clubes de comadres Claro Que ahí es donde empieza el problema Le hablo con total desconocimiento Cuando se estudia la carrera de medicina Se estudian todos los conceptos Es un manejo integral Al paciente se ve todas las áreas médicas Y ya después por el entrenamiento O ahora si El interés del médico puede orientarse a alguna especialidad Y dentro de la misma especialidad Hay subespecialidades Ya el médico familiar lo detecta Si es alguna situación Que no está a su alcance Donde dice ve con el gastroenterólogo O con el de las canas O con cualquiera Ya En realidad el médico familiar o general de primer contacto Es que puede derivar con más certeza Hacia el especialista ¿Cuántos médicos existen en Guadalajara o en Jalisco? Bueno Aunque no estén en una asociación ¿Alguna idea tendrá? La realidad en un tremocenso que escuché hace tiempo Era alrededor de 10 mil médicos En todo el estado Y en eso pues gran parte son médicos generales ¿Y los jóvenes siguen aspirando a ser médicos? Sí Sigue siendo mucho la demanda Y la prueba está aquí ¿Cuántas facultades de medicina hay en Guadalajara? ¿Y algunos se quedan sin poder estudiar? La mayoría Porque el ejemplo El año pasado Este año Fueron alrededor de 32 mil solicitudes Y no hay plazas más que para 12 mil Fíjense nomás Estamos mal Doctor Arriero Gracias por acompañarnos una vez más Bueno Por primera vez Al contrario Gracias a usted por invitarnos Espero que sean muchas ocasiones más ¿En qué consiste exactamente el congreso que ustedes tienen? ¿Qué temas son los que se van a tratar con los colegas que vienen de diferentes partes? Porque vemos que es un congreso interamericano Sí, así es Este congreso está enfocado O el objetivo principal Es de que el médico se mantenga actualizado Generalmente hay médicos O médicos que no les gusta actualizarse Entonces la finalidad De todos los congresos De todas las sociedades Es de que el médico se mantenga actualizado Y pueda atender mejor a sus pacientes Darles un tratamiento adecuado De acuerdo a su capacidad De acuerdo a su actualización ¿Verdad? Que se tiene Yo creo que esto es muy interesante Para todos los doctores Que están en todas las pequeñas poblaciones A donde quizás no llegue Tanta información actualizada De los diferentes avances Que va teniendo la medicina Y que esta es una buena manera Primero, pues que asistan al congreso Y segundo, que se den una buena paseadita Por Guadalajara Aparte, este congreso Aparte de la actualización Tiene también otra finalidad El aspecto social El aspecto cultural Este, el aspecto en que Muchos médicos Que vienen de toda la república Conozcan Si es que ya conocen Conozcan todos esos rincones Que tiene esta bella ciudad Entonces, se tiene programado Hasta una carrera Este, que se realiza En los diferentes lugares Que se ha llevado a cabo El congreso interamericano Entonces, se va a realizar una carrera Hay diferentes visitas Por ejemplo A Tlaquepaque A Tonalá A muchos Lugares turísticos Que tenemos nosotros Desafortunadamente Son Nada más Tres días Dieciséis Diecisiete Y dieciocho De este mes Y este Pues habrá oportunidad Para algunos médicos Que aprovechen De los temas Que sea de más interés Y puedan visitar Nuestra ciudad ¿Cuántos temas Se van a presentar? Es un promedio Es un promedio De unas cincuenta temas Los que se tienen programados Entonces, esto empieza Desde la mañana A las ocho de la mañana A las ocho Y termina a las cinco Seis de la tarde Los tres días Los tres días Dieciséis Diecisiete Dieciocho de octubre Pero no les he dicho Donde En el hotel Fiesta americana De Minerva De Minerva De Minerva Por eso Me permite Hago una atenta Y cordial invitación A todas las sociedades Hermanas Y colegios A las diferentes especialidades Para que asistan Y puedan Este Actualizarse Más en esto Todavía Me preguntaba Sobre los temas Son temas Muy variados Y para el médico General Son De las principales Patologías Que vemos A diario Entonces Es nada más Actualizando Estos temas Que se tratan Y además De actualizar Tratamientos Nuevos Y novedosos De En cuanto a la medicina Que está cada día Evolucionando ¿Usted es médico General O es especializado? No, soy médico General ¿Y usted doctor? Me dedico a infectología Enferencias infecciosas Infectología Bueno Y esa Especialidad ¿Hace cuánto apareció? En infectología Realmente Empezamos Los primeros En los años 70 En los años 70 Y ha ido evolucionando De tal forma Que ya es Muy Digamos Frecuente En la interconsulta Nosotros Somos más bien Interconsultantes Es raro Que el paciente Llegue directamente Con nosotros Claro Ya viene recomendado Porque la mayoría La mayoría De los padecimientos Infecciosos Los maneja El médico General familiar Y el especialista Claro Y cuando hay alguna complicación O algún problema Más serio Es cuando ya nos Buscan a nosotros Como especialista Vamos a seguir charlando Con los doctores Si lo permiten Tenemos que ir a una pausa Y regresamos Y regresamos de inmediato Guadalajara Es la ciudad Más bella De América Es un orgullo Ser tapatío Continuamos con esta Interesante charla Sobre el congreso Número 19 Interamericano Que se va a celebrar La semana entrante Aquí en el hotel Fiesta Americana Los días 16 17 Y 18 Y se incorpora Con nosotros El doctor Guillermo Centeno Covarrubias Doctor Gracias por acompañarnos Usted maneja una Una revista Y es miembro De la asociación Médica De Jalisco Como decía Secretario Si actualmente Soy el secretario De la asociación Médica De Jalisco Mejor conocida Como Oiga Y como les da Tiempo de atender A los pacientes Contactos cargos Que tienen Fuera del consultorio Durmiendo poco Durmiendo poco Así es Si Y mencionaba La revista Actualmente Soy el director De la revista Salud Jalisco Es una revista De la secretaria De Salud Jalisco Que nos damos tiempo Para participar Activamente Dentro del sistema Dígame Que interés tiene Y cuantos Participantes Tendrán ustedes En este congreso El interés Que tenemos Es que el médico General Y los médicos En general Estén actualizados Usted sabe Que la ley De profesiones Está próxima A cambiar Y una de las exigencias Es que el médico Esté actualizado Que esté colegiado Y esté certificado Y recertificado Para que el médico Pueda ser certificado Y recertificado Tiene que estar actualizado Y eventos de este tipo Son los que lo mantienen Actualizado Temas de actualidad A lo mejor nos hace falta Meter algunos El chingón cuya Y el ébola Que está también A la puerta Habría que Probablemente Hacer algún ajuste Y aprovechando Aquí a nuestro compañero Que es infectólo Ver la manera De que se hable Un poco de ébola No vamos a tener problemas Nosotros Porque culturalmente México es diferente A donde se está llevando a cabo La higiene Es mucho mayor Con nosotros Que allá Entonces por eso No nos vamos a preocupar Sin embargo el médico general Debe estar enterado Cómo puede diagnosticar Ok Yo soy doctor Yo estoy en mi casa Sentado Y de chiripa Estoy viendo este programa ¿Por qué tengo que ir A este congreso? Porque va a tener La información directa De los especialistas En los temas Que aquí vienen anunciados Y para que no esté Ahí nada más Acostado Sentado Viendo la televisión Pues que venga A actualizarse Y venga Y se encuentre Con sus compañeros Además Que se están improvisando Quiero decirle Que el sistema De educación médica Continua Tiene un poco más De 57 mil Asociados En México Y dentro de ellos Están los colegios Y sociedades Como la centenaria Sociedad médica De Guadalajara Que son filiales Y vienen médicos De diferentes países Sí Fíjese que En el año El sistema Organiza varios Eventos En México En la capital En el sitio federal En el sitio federal En el siglo XXI En varios estados Se está organizando esto Tenemos un congreso En Acapulco Cada año Finales de mayo Principios de junio Donde nos juntamos Alrededor de 7 mil Médicos Generales Principalmente Y este evento Interamericano Va recorriendo Los diferentes estados Para que Los médicos De la capital O de otro estado Vayan y visiten La ciudad Donde se organiza El evento Y conozcan Lo que tenemos Vengan Prueben La torta ahogada El tequila Y todo El mariachi Y todo lo que tenemos Aquí Déjenme hacerle una pregunta Al doctor Arrero Y recuérdeme ¿Cuántos años Son de carrera En medicina? Bueno Son cuatro teóricos Uno que es práctico Que es el internado Y el servicio social Realmente son Seis años Ahora Para Si usted Decide tomar Una especialización Cada una Tiene un rango Diferente de tiempo Para Obtener el título Si Algunas Puede llevar Tres, cuatro años Y luego viene Una subespecialidad Depende de lo complicado Que pueda ser Depende de la especialidad De lo complicado Todas son complicadas Bueno Desde luego A lo que me refiero Es a lo que hay que conocer De ella Al tiempo Que hay que estar Dedicado a ello Para Tiene que tener Mucha dedicación Dejar a la familia Dejar de percibir Este Económicamente Algún dinerito Y este Y estar encerrado En el hospital Estar ahí Este Continuamente Y ya conforme Va avanzando Pues hay más oportunidades De De poder salir ¿Verdad? Créanme Lo que yo En lo personal Tengo un gran Respeto Y una gran Admiración Por toda la Grey Médica Porque sé Que pues Es una Profesión Que no es fácil Desde luego Que tiene Sus complicaciones Que hay que Despertarse a las Tres de la mañana Para atender A un paciente Que están Con el sobresalto Que a veces Que a veces No pueden salir De vacaciones O fines de semana Una Carrera en la que Pues creo que Hay que tener Una gran Vocación Para ello ¿No doctor? Para poder Este Atender y servir A la gente Hay que estar Uno dispuesto No digo las 24 Si hay más horas Más Entonces Si le llaman A la 1 1, 2, 3 De la mañana El médico Todo el tiempo Va a ser médico Entonces hay que estar Dispuesto Para cuando se le llame Estar ahí Con el paciente Atendiendo Pues que bueno Que están con nosotros Y quisiera tomar Ya que está De actualidad El tema Del Ébola Con Con el doctor Y Hacemos una pequeña Pausa Para que regrese Con nosotros Y nos haga el favor De acompañarnos Guadalajara Es la ciudad Más bella De América Es un orgullo Ser tapatío Y bien pues ya Habíamos dicho Que queríamos Y tenemos La inquietud De preguntarle A usted Doctor Borges Que es Infectólogo ¿Cuál es el problema Del ébola Que pudiera surgir En México? Bueno la realidad El problema Del ébola Es una enfermedad Infecciosa Viral Que ha ocasionado Una epidemia Muy grave En África Por las características De la población Además que no se cuenta Con muchos recursos Para la atención Inmediata En México La posibilidad Es remota Pero puede suceder Y más Que algunos pacientes Pueden viajar ¿Cómo se manifiesta? Empieza como Una gripa Un catarro común En algún momento Pero evoluciona De una forma más severa ¿Qué órganos ataca? Principalmente En vías respiratorias Inicialmente Luego ataca El sistema inmunológico Del mismo paciente Y lo más grave Que puede tener Hemorragias En diferentes sitios ¿Hay vacuna para...? No, no hay una vacuna Como tal Está en estudio Una en monos Ya se ha reportado Que hay grupo de monos Que mantienen La respuesta adecuada De anticuerpos Durante 10 meses Pero no se ha hecho público De esto Lo único que sí Se está comprobando Y es lo que están pidiendo Ahorita en algunos países Que los pacientes Que hayan sobrevivido A la enfermedad Donen sangre Para tomar los anticuerpos No Tomar los anticuerpos Y ponérselos A los pacientes Porque ya el anticuerpo Es algo más específico Y no es como la vacuna La vacuna Hay que tener una respuesta Claro Según sus conocimientos ¿Ya ha sido controlada En África el ébola? En unas regiones No todas El problema de África Es que la mayoría De la población Es una zona rural No hay grandes ciudades Y esa zona rural Sigue con ciertas costumbres En las cuales Prevalece Lo que le llamamos El chamán El brujo Del pueblo Pero Para que llegara aquí A México Está difícil Está difícil Aunque pues Ya llegó uno A Estados Unidos Pero era un paciente Ya lo controlaron Está controlado Pero no sabemos Realmente A quien más contagió Y si fue posible En el vuelo ¿Cómo es el contagio? El contagio Es contacto directo O sea Te saludo de mano De persona a persona Haga de cuenta Como la influenza Cuando sucedió acá Pero una vez Que esté manifestado Totalmente El cuadro En realidad No estamos Con la certeza Si puede haber transmisión Durante el tiempo De incubación En el periodo Que no hay molestias Pero también Hay ciertos estudios Que a lo mejor Después de Hasta siete semanas Después De haberse recuperado El paciente Puede seguir Transmitiendo la enfermedad Bien Bien Pues hay tantas cosas Y tantos misterios En esta vida Y en este bello Planeta azul Que estamos viviendo Que pues Quién sabe A las nuevas generaciones Que les espere Ojalá que sean Puras cuestiones Positivas Y de paz Yo quiero agradecerles A los tres doctores Que nos han hecho el favor De acompañarnos En esta ocasión Para informarnos De su congreso Recuerde 16, 17, 18 En el Fiesta Americana Ahí estarán Ahí le van a dar a usted Toda la información Correspondiente Les deseamos Que tengan mucho éxito Mucha suerte Y ya saben Que este programa Guadalajara y su gente Está abierto Para ustedes Que también son Aunque a lo mejor Alguno no sea De Guadalajara Pero todos son Bienvenidos A Guadalajara Y su gente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos a otros mensajes Tenemos que Sobrevivir La oficina de visitantes Y convenciones De Guadalajara Tuvo mucho gusto En llevar a sus hogares Su programa Esto fue Guadalajara y su gente Un recorrido semanal Por la ciudad Más bella de México Lo esperamos La próxima semana Para conocer su historia Cultura Folclor Fiestas Y lo más importante Su gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!